Continuamos con la serie no se trata de decir, se trata de hacer, pero hoy nos vamos a enfocar en papá, en la figura paterna y con todo mi corazón te voy a pedir que te puedas ir a ese instante de tu niñez y que puedas pensar cómo era papá contigo, cómo era papá con mamá, aún en medio de circunstancias dolorosas y lamentando que la afirmación en nuestra identidad haya sido de manera equivocada y algunos podrán decir, no entiendo esa parte de identidad y este audio le he titulado, papá no peleó por mí, papá no podía dar de lo que no había recibido. Y si nos vamos a ir más atrás, vamos a encontrar que papá es el reflejo también de su papá, que no podíamos pedir que hiciera más por nosotros, pero van a haber momentos en los que vas a recordar y que te van a doler y que es necesario que podamos ir a esa herida, porque hoy es un buen momento para perdonar a papá, aunque algunos no hayan querido todavía dar ese paso en fe, ya ahora no eres un niño, no eres una niña, ya eres un adulto. Pero debido a esas consecuencias que viviste, hay daños todavía en tu corazón y esto te puede haber creado inseguridad, temor, angustias, no tienes confianza en los hombres, papá no peleó por mí, quizás papá no guardó nuestros ojos y nuestros oídos de que no tuviéramos que ver ni escuchar lo que para nosotros como niños no íbamos a entender. Quizás papá, queriendo hacer la mejor figura, no lo hizo. ¿Cómo iba a crear una identidad en sus hijos si quizás veían que eran infieles a su esposa? ¿De qué manera estás viviendo tu vida ahora? Porque quizás estás replicando lo mismo que tu mamá pasó. O quizás como hombre estás replicando lo mismo que tu papá ha venido haciendo a lo largo de este tiempo. Por eso hablábamos que es una identidad falsa, no es una identidad del cielo. Como hijos hoy tenemos la oportunidad y el privilegio de darle gracias a Dios que nos da una nueva oportunidad, pero que es necesario poder ir a esa niñez y decidir perdonar a papá y hablar con Dios, porque es el único que te va a poder ayudar en este proceso. Proceso donde papá debería haber tenido cuidado con cada uno de nosotros. Procesos dolorosos para aquellos padres que han abusado de sus hijos. Proceso de abandono, porque tuvo temor y se fue. No podemos hacer nada para cambiar el pasado. Pero hoy Jesús está aquí para cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Pero es necesario sanar esa herida. De saber que papá no podía dar nada de lo que no había recibido de parte del Señor. Que quizás pasó por las mismas circunstancias en su familia. Y que hoy tú y yo tenemos la oportunidad de cerrar esa etapa, de cerrar ese ciclo. De pedir perdón aunque papá ya no esté en este momento aquí. Aunque no sepas dónde está. Y aunque lo tengas a tu lado. Y que puedas decirle Señor, enséñame a perdonar a papá. Porque habrán cosas que son muy dolorosas que no vas a querer volver a recordar. Pero esas cosas dolorosas no te dejan vivir de la forma que Dios quiere que lo hagas tú y yo en este momento. Somos hijos y somos hijas de Dios. Tenemos el ADN de papá. Él está cambiando y restaurando cada área de nuestra vida. Pero para ello debemos cerrar ciclos. Entendiendo que papá es el que instruye, el que protege, el que forma el carácter. Y aunque en muchas ocasiones quizás no lo hicieron con nosotros. Y así no hubiesen peleado de la forma que hubieras esperado que lo hiciera por ti. Hoy el Señor está aquí. Y me lleva a Deuteronomio 3.22 No tengas miedo. Que el Señor tu Dios pelea por ti. No necesitas nada más. Solamente tu presencia. Y esbordar tu corazón a Él. Hoy es un buen momento para que hables con Dios. Que puedas ir delante de Él y que Él te muestre aún muchas más cosas que te va a traer a memoria. Y que son necesarias. Perdonar para poder sanar. Señor quedamos en tu presencia. Y te damos gracias porque no te cansas de hablarnos. Y porque aunque sabemos que para muchos será doloroso ir a ese momento. Entendemos que solamente tú puedes sanar. Y restaurar y reparar Señor. Cada área o circunstancia que hayamos vivido como niños. Hoy te alabamos Señor en el buen nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.